Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Seguimos empezando lo de hoy esta semana. Antes de presentar a Mariana, les voy a contar qué es la semana entrante. La semana entrante viene el martes. Iván Marulanda, alguien que trabaja con gobernación, le dije que tuviera cuidado. Va a hablar, preparémonos para la paz. Él está como asesor en todo ese proceso. Y el jueves viene José Gallardo, que tiene un proyecto que se llama Serie Sinfónica. Y él es compositor. Eso es lo que tenemos el jueves. Hoy tenemos a una gran amiga de Lodoy, con creo que la tercera charla que ha sido súper buena. Y además con temas muy distintos todos. Más bacán todavía. La de hoy se llama 8 preguntas que debes hacerte para ser un consumidor responsable. Ella es diseñadora, especialista en tipografía. Se llama Mariana Álvarez. Y antes de dejarlos con ella, recordar que el tarrito de las calcas es el aporte voluntario. Y la otra cajita tiene calcas un poquito, porque son los restos del año pasado, pero ya vamos a sacar más. Entonces, los dejo con Mariana. Muchas gracias. Todo tuyo. Bueno, yo es que no sé cómo ni un día acomodarme, para no quedar tan lejos. Acá. De acá si no yo pienso. Sí. No, 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 no. No, no, no. Un poquito más atrás. Bueno, entonces, como ya les contaron, yo me llamo Mariana, es la tercera vez que participo y lo doy porque quiero y pues de hecho creo que solo una de las veces, bueno, obviamente es la tercera vez es porque me gusta mucho la idea y el proyecto y todo, pues si no, no estaría acá. Creo que solo una vez he participado como con algo de lo que uno pueda decir como sé claramente de lo que estoy hablando como con autoridad, todo entre comillas, como formal, ¿cierto? Que fue lo que estudié yo, que fue una maestría en tipografía, hice una charla sobre tipografía, las otras, bueno, la otra vez me arriesgué un poco más a hablar de algo que no es de la otra vez entre comillas autoridad formal, digamos, sino como más desde el interés y esta vez vuelve a ser más o menos lo mismo, ¿cierto? Porque no soy... Ay, gracias. Porque no soy, pues, experta en consumo, ni en mercadeo, ni en ventas, ni en absolutamente nada de eso, pues soy, como todos ustedes, una consumidora, ¿cierto? Pero soy, me considero una consumidora preocupada, digamos que preocupada y en el camino de ser una consumidora responsable. No sé qué tan adelante en el camino, pues ya uno se va dando cuenta como de más cosas. Yo, ahorita, especialmente le está diciendo a Andrew que, pues yo hablo mucho, entonces aquí tengo mi trampa para no sobrepasarme, si me estoy adelantando demasiado en lo que estoy diciendo, me paran. Pienso como que, pues de entrada, creo que si están en una charla que se llama 8 preguntas que uno debe hacerse para ser un consumidor responsable, es porque de alguna manera les preocupa el asunto, ¿cierto? Como que no es un público estéril, digamos, como uno a veces que le está hablando de, no, es que yo miro las etiquetas de las cosas que compro a alguien y lo miran a uno como, ¿qué? Pues usted está loca. Como que mira las etiquetas. Pues yo creo que ustedes alguna preocupación ya se habrán planteado en ese sentido. Entonces, bueno, también como le estaba comentando ahorita, ¿a cuál es que no? Juan. A Juan. Pues las preguntas, al fin de cuentas, que uno se hace o que se debería hacer como consumidor responsable, pues son cientos de miles o no sé, ¿cierto? Si vamos a entrar al detalle, son muchas, muchas, muchas. Pero yo lo reduje o me atreví a reducirlo a 8 preguntas, ¿cierto? Que pienso que más o menos resumen como unas preocupaciones generales y que le dan a uno una idea como de más o menos por dónde empezar. El tema de por dónde empezar también, pues es como por, pues porque pienso que es muy importante tener en cuenta que esos son pasos. Entonces, si por ejemplo yo hace, no sé, si a mí hace 6 años me dijeran como que yo me tenía que volver vegetariana, dejar de consumir lácteos prácticamente del todo, que tenía que empezar a comprar verduras orgánicas, que tenía que dejar de usar tal, tal, tal y tal marca y dejar de comprar tales productos, yo digo, ¿ustedes de qué me están hablando? Pero eso ha sido una cosa pues que en mi vida ha sido, pues ha sido un proceso progresivo y que como ha sido por pedacitos realmente no ha sido para nada ni doloroso ni difícil. Y como ha sido un proceso de darme cuenta y de preguntarme cosas, pues de hecho han disfrutado mucho. Yo quiero como empezar por invitarlos a que se hagan la pregunta y la dejen ahí como en remojo hasta el final de cada cuánto consumen algo, directa o indirectamente. Y de esas, bueno, y de ese diario cuántas veces al día y de esas veces, cuántas veces realmente se preguntan por qué, ¿cierto? De por qué o cómo o eso, alguna cosa, o sea, alguna pregunta sobre ese acto de consumo. Entonces, ahorita, al final quisiera que me cuenten. Varias cosas como que quisiera contar, antes de arrancar como directamente con las preguntas, es como lo que yo pienso, todo esto pues desde mi experiencia personal como consumidora preocupada, que es como lo que puede hacer difícil que uno se vuelva un consumidor responsable o que uno quiera siquiera serlo. Entonces, empiezo con el entorno natural, entre comillas, pues porque es que uno como que nace en la piscina del consumo, ¿cierto? Pues nosotros estamos en una cultura que es casi, pues es que casi como grotescamente construida alrededor del consumo. Los días que son de celebraciones religiosas o de celebraciones de cosas pues importantes para la historia de la humanidad o lo que sea, se han vuelto días que están centrados en el consumo. Entonces, que si la Navidad es una cosa porque nació Jesús y lo quieren celebrar así, no, es compre regalos, y si uno no da regalos no está en Navidad, y el día de la secretaria y el del enfermero y el del yo no sé cuánto y el del yo no sé qué. Entonces, no es una cosa como de celebrar nada, sino que si no está alrededor del consumo es como que no sirve. Eso por un lado. Por el otro lado, pues porque básicamente como que todo el tema pues de las sociedades evolucionadas y no sé qué es, que todo sea rápido y fácil y barato, y cualquier cosa que requiere esfuerzo es como pues no, o sea, ¿por qué si yo puedo hacer esto más fácil? O yo por qué me voy a tener que tomar el trabajo de leer lo que dice una etiqueta, pues si no, pues si eso alguien ya lo pensó por mí, o sea, es como quitarle a uno el trabajo de pensar, pues que eso a mí me parece muy triste, como que ¿por qué eso es malo? Lo otro es el asunto del corto plazo, pues, y yo creo que pues nosotros culturalmente, los colombianos sí que caemos ahí en el asunto del corto plazo, y esperar a que las cosas se arreglen sea así, ¿cierto? Como si no hay una solución para algo ya, entonces no, o sea, como yo voy a asumir este desafío y si esto no me da mis resultados ya, entonces no, o si yo no veo un cambio, no sé, en la sociedad o en el mundo rápido, entonces ¿para qué? Sigo con lo de los extremos, pues porque también es una cosa que a mí me parece muy complicada y a mí personalmente me parece hasta doloroso cuando oigo que alguien dice frente a algo que ya no hay nada que hacer, pues y más cuando son como, digamos, asuntos planetarios, por ponerlo de alguna manera, es como no, pues es que esto ya está llevado, pues ya qué, o sea, uno ya qué va a hacer si esto ya está llevado, pues yo estoy de acuerdo en que está llevado, pero como así que ya no hay nada para hacer, pues a mí eso me parece como la actitud del cobarde y del perezoso, pues para mí eso es como no, pues yo no me quiero tomar el trabajo ni de preguntarme qué puedo hacer, ni quiero hacer el esfuerzo de hacer lo poquito que pueda, entonces pues como parte de esto es como esa invitación a no pensar en esos extremos y no pensar que es que hay una gama enorme en la mitad entre yo soy esto o soy lo otro, esto es bueno o esto es malo. Y lo de ese raro, que pienso que es como muy curioso, que el raro es el que se pregunta lo que consume y por qué lo consume, en vez de al revés, o sea, son cosas por las que uno está pagando, porque lo raro es que uno mire la etiqueta o que se niegue a comprar algo con un determinado material o con un determinado ingrediente y lo normal es que uno compre a ciegas lo que le están poniendo al frente, pues como que al final todo el movimiento de eso, pues, y uno se vuelve el raro y el incómodo, es como, ay no, pero es que vamos a invitar a almorzar a Mariana y Mariana no come carne y además casi no come lácteos y entonces, no, pero es que estos tomates dónde los compraron, y uno es como, pues no, o sea, pues tampoco, pero es cierto, como ese miedo a volverse raro y a volverse incómodo. Bueno, ahí está la primera pregunta ya. Entonces, bueno, mi lista de preguntas empieza con de qué está hecho. ¿Por qué? Pues porque es una pregunta como súper fácil. Yo me estoy comiendo algo y sé de qué está hecho, el paquete de papitas de limón que me quedó ahí de papayazo perfecto. ¿Cierto? No veo paquete de papitas de limón y uno dice, pues, ¿qué hay ahí? Papitas y limón, ¿cierto? Y puede que sí, puede que no, o sea, hay otros. Este, por ejemplo. Bueno, pero el asunto de preguntarse de qué están hechas las cosas, las cosas es como, o sea, como que también de alguna manera, yo no sé si por ese pensaría yo, me atrevo a creer que está relacionado con eso de todo lo fácil, rápido y barato, como de que nos hemos acostumbrado a que como que hay unos, como que hay unos grandes que toman las decisiones por uno, como unos papás, ¿cierto? Pues supongamos como el papá ha estado, que dice lo que uno necesita y lo que está bien y, digamos, de la mamá consumo, yo no sé, ¿cierto? Que dice, si algo está en un supermercado es porque esto es apto para ser consumido y listo. Y uno no se pregunta si eso realmente es bueno para uno o si es bueno para otras personas o si es bueno para el planeta, pues es hecho como muy a ciegas. Entonces, digamos el tema de los ingredientes, pues sobre los materiales, realmente aplica para todo, o sea, ¿qué material es la ropa que uno tiene? Pues, entonces tiene algodón, tiene angora, tiene poliéster, tiene nylon, yo, pues que la ropa me esté generando una alergia porque tiene un determinado tejido de algo, pero uno normalmente esas cosas no las mira, las cosas que come. Hay una cosa, pues, bien particular con eso, con un ejemplo que quisiera poner, pues, de experiencia mía, que es con los concentrados para animales. Yo tengo dos gatas que como que me trato de alimentar bien. ¿Cómo? No, pues a ver, hay una página, ustedes, es que lo que pasa es que esa marca yo creo que no la venden acá, pero hay una marca de alimento para animales que es muy conocida en Estados Unidos que se llama como IAMS, IAMS, eso alrededor de eso, pues hay tremendo escándalo porque uno, un voluntario de PETA estuvo metido como de incógnito en las, pues como en la, ¿cómo se llama?, como en las oficinas en las que hacían las pruebas. Y pues ahí hay unas cosas tenaces, pero bueno, ya me voy para allá. Pero pensemos solo en los ingredientes y solo en las marcas y, por ejemplo, como el asunto de que, ay no, algo es de una marca, entonces eso es bueno. O algo es de esta marca y es saludable. Y por ejemplo, con lo de los concentrados para animales, Royal Canin tiene pues toda la fama de ser el mejor concentrado de la vida y es lo más caro pues que se consiguen concentrados acá. Y uno se pone a ver pues si yo en mi interés de alimentar bien a mis gatas y de no quebrarme en el proceso, me puse a leer sobre cuáles son los ingredientes recomendados, ya voy para allá. Otro concentrado. Que yo creo que tampoco es lo ideal, pero de pronto es el menos peor, sí. El asunto es, o sea, como lo que yo he leído que recomiendan es que no tenga, pues que la fuente principal de proteína no sean sus productos y que no tenga soya y ojalá que no tenga en general granos, pues maíz, arroz, soya y estas cosas. Y uno coge, digamos, una bolsa de cachao y lo primero que tiene es soya, ta, ta, ta. No sé si ustedes saben que cuando uno lee la lista de ingredientes de algo, el primer ingrediente que hay es el que es más abundante y de ahí para abajo empieza. Entonces, no sé, la primera fuente de proteína animal que se supone que es lo más importante para un animal que es carnívoro está como en quinto o en sexto lugar. Y en algún momento como que yo compré Royal Canin porque todo el mundo decía que eso era bueno y después como que cogí otro concentrado distinto y me puse a ver y Royal Canin lo primero que tiene esa harina de subproductos de pollo. Entonces yo, pero como así, si eso no es lo que no recomiendan y esto lo tiene de primero y no es el más caro, puede ser el más bueno. Pero uno se va a los ingredientes y los ingredientes le empiezan a decir a uno otras cosas, que no es lo que la marca se ha esforzado por venderle a uno y por armar como alrededor de que un producto es bueno y que uno se lo tiene que creer ciegamente. Pues obviamente no estoy diciendo que sea malo, puede que sea mucho mejor que muchos otros, pero yo basada en los ingredientes he encontrado unos que son más baratos y que son más completos y que el porcentaje de proteína payasas es mejor, por ejemplo. No, 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 pero ¿por qué le has dado? Pues en este momento les estoy dando uno que se llama Taste of the Wild y antes les estaba dando uno que se llama Nutrients que también me pareció súper bueno pues como por el contenido y le pregunté pues al veterinario y me pareció súper bien. ¿Y cuánto vale? Ese vale… ¿Y el grato? ¿Y el grato? A ver, que no sé que se me olvida por aquí. Buenos días, bueno. Bueno, creo que… ¿Qué cosa? No, que tenemos que cambiar la comida de los gatos. ¿De los gatos que no tienen? No, los tenemos todos. Ah, ya. Bueno, pasamos a la otra. Gracias. Entonces, la siguiente pregunta es si promueve la economía local. Pues esa pregunta pues es realmente súper compleja, ¿cierto? Pues yo obviamente la cojo acá con toda la inocencia de una persona que no es experta en eso, sino que simplemente se hace las preguntas. Promueve la economía local, ¿por qué? Pues porque si yo estoy comprando cosas que se siembran acá y que se hacen acá, pero me las estoy trayendo a otro lado y después me estoy quejando y diciendo apoyo al paro campesino, pues no tiene como mucho sentido, ¿cierto? Si yo me estoy comprando cosas importadas que no necesitan ser importadas, yo no me puedo estar quejando porque acá la gente se quede sin trabajo. Claro, no, por eso digo es un tema como delicado. Pero digamos, por ejemplo, o sea, yo pienso que una cosa es yo decir, no, me voy a comprar un vino chileno o me voy a comprar una salsa de soya china o me voy a comprar unos alfajores argentinos, ¿cierto? Me voy a comprar un agua italiana. Pues, ¿cómo? Pues de pronto es algo más algo que no nada, de pronto no bajamos llenando todas las superficies que tienen invadido todo el mundo, que tienen invadido todo de pronto, que los locales de otras partes también son varios, o sea, los que son pequeños, los que son... Claro. ¿Tienen una forma consciente? No, no, claro, totalmente de acuerdo. Y a fin de cuentas, pues esto, pues con esto obviamente no pretendo tener ninguna verdad absoluta, ni muchísimo menos, y obviamente uno empieza a balancear. O sea, uno dice, listo, esto es orgánico, pero es traído desde Nueva Zelanda, y esto de pronto usaron un poquito de pesticidas, pero es de acá, de un señor que yo conozco y que pues, es cierto, uno como que ahí empieza a balancear, uno dice, bueno, mi prioridad es esta o es la otra, uno se empieza a organizar ahí, uno dice, yo por qué la lado estoy haciendo como el menor daño y siendo más coherente con mis preocupaciones y como con lo que uno más o menos entiende que es un bienestar no solo para uno, sino también para el resto de la gente. En algunos casos eso aplica mucho porque lo que se trae afuera el gasto, o sea, si lo unimos con la pregunta inicial del consumo responsable, el gasto de transporte es inmensamente muy superior al gasto que se genera internamente. Obviamente no es la única variable que uno ve, puede ser que afuera esa calidad con que lo ha hecho hace que la frecuencia de tu consumo vaya, lo tengas que volver a recomprar, mucho más allá del que está hecho acá, que eso pasa mucho con lo que planteabas ahorita en la primera pregunta. ¿De qué está hecho? Porque muchas veces, aunque en esas marcas que expresabas no hay una promesa coherente con su precio premium, en otras sí, y en otras esa calidad hace que tu frecuencia en ese producto no sea tan rápida y eso pasa mucho en la moda. Hay marcas como Uniqlo, que es la jamonesa, que le apuesta a la calidad de sus productos y es la única que se hace en pleno Nueva York haciendo eso, obviamente en por moda, pero es muy fuerte en básicos, pero tu producto sabe que te va a ayudar mucho más que todos los que le están aportando a que estés cambiando de camiseta cada mes. Obviamente. Y te cuesta mucho más, pero te están aportando eso, bajo este sistema eso, hay algunas marcas que igual lo cobran, el que pueda comprarlo, sabe que está comprando un producto mucho mejor que otro. O sea, la calidad en algunas marcas va muy asociada a ese consumo. No, y que no sabe que está pagando más, pero también es porque le va a durar más. Entonces ahí es como uno empezar a tener ese criterio, ¿cierto? Yo tengo como otra posición al respecto, y es que ese tema que estás tocando, que estamos hablando, me parece que es mucho más complejo y más denso, porque los productos de afuera están entrando con precios mucho más bajos de los que se producen localmente. ¿Qué es lo que pasa? Si nos ponemos en la situación de un colombiano promedio, pues obvio que vamos a comprar los productos que son de más bajo precio que los que se están comercializando localmente. Entonces, ahorita es la primera que decía, como bueno, pero también son productos locales de otros lugares. Pero pienso que los productos que llegan al país masivamente y que son más baratos, pertenecen a grandes multinacionales. También estamos hablando de un monopolio muy, muy déficit, un complejo del mercado de los productos que se consumen en el mundo. Terminamos todos comiendo, de rato, cierta cantidad de marcas que pertenecen a grandes multinacionales. Entonces, yo creo que el asunto es mucho más complejo porque esas grandes multinacionales tienen la fuerza y el dinero para bajar los precios, para manejar los precios. Entonces, los productores nacionales o productores, para los plantes quedan muy difícil porque hay una jerarquización en la comida y en los que estamos comiendo. Y es una variable que se maneja más de precios. No, claro, totalmente. Por eso digo que es un tema como… pues yo sé que es súper complejo pero que de entrada uno coge… Lo que me genera la incógnita es que cómo hacemos hoy para vivir con las redes sociales, con la comunicación, con el mundo y cada vez nos queremos cerrar más al famoso mercado local. O sea, yo creo que esa es mi pregunta, pues ¿pa' dónde vamos? Todos queremos ir por todo el mundo y hablamos de una globalización y no somos capaces de defender el mercado local de una forma que no sea como cerrar la barrera. No, y eso nunca va a pasar. Igual es que la humanidad siempre ha estado en contacto, en realidad es que estamos todos en contacto, pero lo cual es que es un ánimo que tiene que ver con la economía y la economía se relaciona con la economía. Le voy a pedir un falso, yo sé lo conflictivo del tema y sé que Mariana también es consciente, sí o qué. Dejémoslo para el final. Guárdenlas y las dejamos para el final para que ella pueda hablar lo que quiere decir, sí o qué, porque yo sé lo conflictivo que es el tema y sé que ella es consciente. Depende de pronto de cada pregunta. Al final dice, respecto a esta pregunta, tal, porque es que si no, estoy seguro que nos vamos a quedar así, nadando, sí o qué. Debemos que ella termine y al final las preguntas nos van a ayudar a referirnos para preguntar o para aportar, sí. Qué pena, nunca lo había hecho, pero sé lo que es este tema, sí o qué. Perdón. Además son ocho nomás. Bueno, volviendo como para terminar de redondear la idea que yo tengo con esto, pues precisamente lo que tú planteas es una de las cosas que me parecen más delicadas con eso, ¿cierto? Pues porque es que, y no sólo con respecto al consumo, digamos, de productos, sino de todo. O sea, porque entonces es la conexión con todo, pero entonces uno cómo no pierde la identidad de uno. O sea, porque cómo no se lleva a uno entonces a volverse todo súper uniforme, a todos nos vestimos, igual pensamos, igual hablamos el mismo idioma, comemos lo mismo. Bueno, pues que a mí, de verdad, y me perdonan los que no piensen así, me parece un futuro como un poco deprimente, ¿cierto? Como uno se va a un país al otro lado del mundo y se encuentra con exactamente lo mismo. Pero entonces como uno, desde su posición de consumidor, también desde qué punto puede controlar algunas de esas cosas, ¿cierto? Manejando obviamente ese criterio de cuándo, como por ejemplo tú decías, cuándo una cosa que uno está comprando de pronto traía de otro lado, es un mal menor con respecto a comprar algo acá que va a durar menos y que va a significar que uno tiene que consumir más. Con respecto a eso, bueno, otra cosa y particularmente con lo de la comida, ¿cierto? Con las preocupaciones, pues como con la comida que sea más sana, que tenga menos químicos y preservantes y todo eso. Una cosa que uno se la está comprando de acá, digamos que de alguna manera le podría dar a uno más la tranquilidad de que lleva menos meses en un congelador viajando, yo no sé desde dónde para llegar al supermercado ni porque uno se lo está comprando, ¿cierto? Que no viene a ser una preocupación, por ejemplo, cuando uno está hablando de ropa o de electrónicos, pero pues eso obviamente va a depender como de cada producto de consumo del que uno se está, del que se está preocupando en ese momento en particular. Bueno, este que sí está, la siguiente pregunta es si está empacado de manera eficiente. Entonces, el primer empaque no eficiente, pues que es como el más evidente, para mí es la bolsa de plástico, la bolsa de plástico, ¿cierto? Pues que eso ya es un tema como demasiado común, la bolsa de plástico y vámonos a la absurda bolsa de plástico que le dan a uno cuando uno se compra dos aspirinas y le dan una bolsa de este tamaño, pues que es como para que uno coja la bolsita así, es como, ¡ay, qué cómodo! Me voy a llevar la bolsa para mi casa, pues uno es como, ¡por favor, esa bolsa no sirve para absolutamente nada! Porque cuando es la bolsa grande, ¡qué listo! Le da uno la comodidad de juntar varias cosas, yo llego a la casa y la utilizo después para la bolsa de la basura, ¡listo! Pero la bolsita, pues, entonces eso me parece como uno de esos empaques más evidentemente inútiles dentro como de la cadena de consumo. No sé si ustedes han oído hablar de la isla de plástico que hay flotando en el océano Pacífico. Bueno, con eso ya digamos que eso podría ser motivación suficiente para uno decir, pues, ¿yo qué estoy haciendo para que eso llegue allá? Porque yo estoy segura de que todos acá hemos puesto así sea un pedacito de plástico de los que están en esa isla. Por otro lado, una cuestión pues como con la basura, y es que como la basura a uno se le desaparece mágicamente de la vida, pues uno llena cosas en una bolsa, uno la saca de la casa y eso, ¡puf! Es como que hubieran llegado con una varita mágica. Entonces es una cosa en la que uno no piensa mucho. O sea, yo como que pienso, si a uno le pusieran a hacer el ejercicio de cargarse su basura un mes, pues, queda purgado más de la mitad de la gente a ver cuánta es la basura que está haciendo, pero es que a uno no le toca cargársela. Alguien se deshace de ella, se la llevan pues a un agujero negro, y no, no es un agujero negro, ¿cierto? Es la isla de plástico en el Pacífico, es el relleno de yo no sé dónde, pues, es un problema ambiental, mírese por donde se mire. El tema pues como de uno elegir qué productos está comprando basados en la cantidad de empaques que tiene, no sé qué tan excéntrico puede sonar, pero pues de hecho es una de mis prioridades cuando yo estoy comprando. Entonces yo miro las galletas que vienen empacadas de a dos, que después vienen en un empaquecito de seis, y eso viene en un empaque de doce paquetes de las que vienen de seis, y eso viene en una bolsa en el supermercado, se lo meten a uno en otra bolsa, y uno es como, pues, ¿qué es lo tanto que hay para proteger ahí? Si yo me voy a la panadería de la esquina y me compro las mismas seis galletas y me las puedo llevar en una servilleta para la casa, ¿con qué desventaja? Que se van a dañar más rápido, pero ¿qué me está diciendo eso? Que tienen menos químicos adentro, ¿cierto? Al final es una cosa, pues, que yo estoy comprándole al panadero del barrio, llevándomela para la casa, sabiendo que estoy comiendo menos cosas malas y generando menos plástico, así sea una bolsita. Y con eso, pues, al fin de cuentas nos vamos a todo. La bolsita de té, ¿qué viene metida en la bolsita de plástico? ¿Qué viene metida en la bolsita de papel? Pues, no, es la bolsita de papel y encima la de plástico para guardar el olor, y la caja, y la caja borrada en el plástico, y, pues, o sea, que uno se pone en serio a mirar con juicio las cosas como vienen empacadas, y hay unas, pues, que tienen unos niveles de empaque que son absolutamente absurdos, y uno dice, ¿pa' qué tanto plástico? Entonces, pues, como con respecto a esto, yo pienso que es importante uno plantearse cuáles empaques son eficientes y cuáles empaques, pues, son eficientes en cuanto a que se pueden reutilizar particularmente, ¿cierto? Cuando uno se compra el tarro de mayonesa o el de, no sé, el de aceitunas, que a uno después le sirve para guardar las almendras o qué sé yo, o sea, que al final es una cosa que le quedó a uno como un objeto en la casa y que, por lo tanto, es un objeto menos que uno tiene que comprar. Entonces, ¿cómo mirar que uno va conectando una cosa con la otra? Ah, bueno, una cosa que se me olvidó decir al principio pero que es igual muy evidente es que, a fin de cuentas, cada una de estas preguntas conectan como entre todas. O sea, uno acá empieza a hablar de si está empacado de manera eficiente, de alguna manera empieza a hablar de qué está hecho, ¿cierto? Porque dependiendo del empaque, ¿qué tanto tiene que preservar el sabor o no sé qué? Y el empaque eficiente también tendrá que ver con desde dónde lo tienen que transportar o en qué medios. Y de aquí, pues, se va a conectar seguramente con las que vienen más adelante. Con esta, por ejemplo. Entonces, otra pregunta, pues, que propongo que es importante es si lo que uno está comprando es biodegradable, reutilizable o reciclable. Entonces, pienso que en ese orden, ¿cierto? Me atrevo a decir que en ese orden de importancia porque es que si es biodegradable, o sea, si yo me como un banano, digamos que hay basura, entre comillas, que es una cáscara, pero esa cáscara no es basura porque es que eso es biodegradable y eso se va a volver tierra y eso en cuestión de no sé cuántos días ya desaparece, ¿cierto? Pues eso no es una cosa que queda ahí. Entonces, como pensar, si yo lo que estoy comiendo es biodegradable, ¿cierto? Biodegradable es que tiene la capacidad de convertirse en parte de la tierra, reutilizable, que es lo que les acabo de decir con el empaque eficiente, ¿cierto? El tarro de mayonesa o el de yo no sé qué que yo estoy utilizando para empacar otra cosa o el tarrito en donde venía yo no sé qué cosita así pequeñito que le usé para guardar botones o en fin, como todas esas cosas que uno empieza a tener en la casa que eran el empaque de otra cosa y uno lo está usando para algo nuevo. Y reciclable, pues bueno, que ya viene con todos estos procesos del vidrio de volverlo a fundir y convertirlo en otra botella de vidrio con otra forma y el plástico reciclado y todo eso. ¿Qué pasa? Que yo pienso que acá hay, en todos por supuesto, pero en este hay como una trampa muy fácil de la que se han aprovechado enormemente los supermercados con sus bolsas plásticas y es el asunto de esta bolsa es biodegradable. Y como que al consumidor incauto ve la bolsa con la hojita dibujada y dice esta bolsa es biodegradable y es como, ah no, qué bien, entonces de medies, pues yo me las llevo para la casa y esto es biodegradable, ¿eso qué importa? Y pues, sí, no, o sea, puede que sea un poquito menos horrible, pero a fin de cuentas es una bolsa, a fin de cuentas es basura, que no es una cáscara de banano que se va a deshacer en un momentico, sino que eso tiene un proceso super largo y que requiere unas circunstancias, pues como unas, ¿cómo se llama? Sí, unas características del suelo y de yo no sé qué para que efectivamente sea biodegradable. Y al fin de cuentas, pues como es un tema tan de moda, digamos, es una cosa que se está aprovechando un montón. Hablando por ejemplo del consumo local, ahora vi una valla, yo no sé cuántos metros por cuántos, del Centro Comercial Santa Fe invitando al mercado orgánico y campesino. Y yo como, pues no sé qué tan orgánico y campesino será, puede que sí, pero pues me da la sensación de que en muchos de esos casos se aprovechan de, como de esa preocupación de la gente porque las cosas sean biodegradables, orgánicas, locales, y lo que sea, y las maquillan para que parezcan de esa manera. Sí. Ah, bueno, y en esta anterior, bueno, antes de empezar con esta, aunque no te ha faltado, creo que era. El tema de reciclable y reciclado, ¿cierto? Porque una cosa es que el plástico es reciclable, sí, pero también hay cosas de plástico que uno compra que ya es plástico reciclado, y pues que a mí me parece, sin tener conocimiento profundo en el tema, que si uno requiere comprar plástico, pues qué mejor que uno que ya viene de otra botella que reprocesaron y que no es una nueva. Yo sé que en el proceso de reciclaje también hay un montón de cosas, pues de emisiones y de todo, pero por lo menos puede tener un porcentaje menor de impacto, entonces como tener en cuenta ese tipo de cosas. Bueno, esta, la siguiente, sí tuvo una cadena de producción responsable, entonces, pues cadena de producción, ¿por qué? Pues porque para que uno se esté comiendo, supongamos el banano, que es el empaque más eficiente por naturaleza, o sea, uno conozco una cosa mejor empacada que un banano, uno no se unta de nada, ¿cierto?, no lo tiene que cortar, eso pues no es basura, es una maravilla, pero para que el banano llegue a la casa de uno, alguien lo tuvo que cultivar, alguien lo tuvo que transportar, alguien lo tuvo que organizar, vender, ¿cierto? O sea, como que ahí detrás igual hay un montón de, pues hay una cadena de personas y una cadena de procesos para que eso haya llegado a uno. Es muy difícil uno controlar cada paso de esa cadena, obviamente, pero si hay algunas cosas que ya siendo evidentes, uno debería por lo menos tener el mínimo interés en evitarlas. Entonces, no sé si ustedes oyeron, el año pasado fue de un desastre que hubo en una fábrica de textiles en Bangladesh. ¿Alguien o yo al respecto? Una, dos. Bueno, la una que sonó mucho, que fueron 1.200 y punta de muertos, 2.500 heridos, ¿cierto?, en donde se fabricaba ropa para Mango, para Zara, bueno, de todos los de Inditex, H&M, de todo. O sea, pues que Zara, o sea, todo el mundo va a comprar allá, ¿cierto?, porque es ropa muy barata, pero ¿qué tanto vale la pena uno comprarse una ropa barata que uno sabe que a un país le está costando que un edificio se le caiga encima a 1.500 personas? Entonces, como cuando uno llega a ese nivel de evidencia, pues porque obvio yo no puedo saber quién recogió el banano y quién se lo llevó hasta no sé dónde, pero si yo ya tengo esa evidencia, ¿cómo puedo yo ir a seguir comprando allá? Entonces, por ejemplo, yo, yo tengo ropa de Zara, sí, toda la que compré antes de haber visto esa noticia, o sea, yo dije, joder madre, ¿cómo voy a volver yo a comprar allá? Ni riesgos. Y eso que se lo lleva a uno, Zara, ah, es que Zara es Mango también, es Bershka también, es Stradivarius también, o sea, es Inditex que tiene un montón de ramas y que no son solo esos, sino H&M y que además allá produce Walmart y que además está Gap y que yo no sé qué. Y uno se pone a ver las marquillas de la ropa y cuántas dicen hecho en Colombia o hecho por acá, o eso es hecho en Bangladesh, y hecho en China, y hecho en Vietnam, la mayor parte de las cosas, ¿cierto? Que al final están aprovechando de eso, como unas leyes súper pobres de protección al trabajador para producir súper barato, para que uno se pueda comprar la camiseta que le va a durar tres meses porque igual la mete a la lavadora y se rompe, pues, que es una cosa como absolutamente triste. Bueno, con eso quería, ah, bueno, con eso quería hablar como de otra cosa, hay unas, estoy segura que los conocen, no sé si existen para ropa, sé que existen para algunos productos pues muy particulares como los sellos de certificación, ¿cierto? Estas compañías que se encargan de revisar que, por ejemplo, el café que se produce en determinada finca, que en esa finca se preocupen de que sus trabajadores tienen buenas condiciones laborales, por ejemplo, que los niños, o sea, que si los niños trabajan, sea una cosa como de ayudarle a los papás, pero no sea su labor principal, que vayan al colegio, que tengan un uso adecuado de agroquímicos y no sé qué. Entonces, yo pienso que esa es como la alternativa que se está dando en este momento y que es chévere uno empezar a leer de eso y más o menos empezarse a enterar cuáles certifican qué y ver, pues, también hasta qué punto están dando una alternativa, pues, que es positiva. Con el asunto, pues, de la trazabilidad, que es como todo esto de seguirle uno la cadena de producción a algo, hay una página, igual tengo el enlace copiado, pues, como en la última diapositiva, por si alguien lo quiere anotar, no sé si ya lo conocen, es una página que se llama Slavery Footprint, que es como la huella de la esclavitud, para uno saber, entre comillas, aunque no tan entre comillas, cuántos esclavos trabajan para uno, dependiendo del estilo de vida que uno tiene. Entonces, como dependiendo de uno qué productos compra y de qué materiales y viniendo de qué países, uno cuántos esclavos tiene. Y digamos yo, pues, que me preocupo por ver, o bueno, vengo en este proceso de preocuparme por ver dónde está hecho tal cosa, si esto tiene este sello, si esto no es de esta marca. Hice la prueba y yo tengo 23 esclavos según esa página. Pues, y eso me parece un dato que es que es escalofriante. O sea, uno pensar que el estilo de vida de uno está llevando a que 23 personas vivan en esas condiciones. Es horrible, pero alguien que comprensara la oliva. Ah, no, claro. No, y la página, pues la página además es súper bonita. O sea, detrás de todo lo horrible que hay como en lo que le está mostrando a uno la página, la página está súper bien hecha. Y tiene todo para uno como entrar a anotar, digamos, le pregunta a uno cosas de qué usa como productos de limpieza y de belleza, qué tiene en ropa, en tecnología, todo ese tipo de cosas. Y digamos en ropa, entonces le abre a uno así como toda una pestaña en donde uno empieza a decir cuántos blujines tiene, cuántos zapatos, de qué material. Y me dio risa incluso porque la hice hoy. Yo ya la conocía desde hace tiempo y la volví a hacer para ver cuántos me salían. Y como que el predeterminado me cargaba es que 50 blujines, 25 zapatos, y yo, hombre, no, ¿de dónde qué es eso? Pues porque además, pues qué es ese predeterminado. A mí me parece, pues a mí, a mí, yo sé que hay gente que tiene esas cantidades de ropa, pero a mí me parece como absurdo pensar en tener esa cantidad. Yo digo, ¿pa' qué? Pues que me pusiera como de a tres al mismo tiempo. Lo peor es que no se lo hizo. Sí, no. Pero te has hecho varias veces en la prueba. Sí. Para ver si has, y ahora se mora. Pero bueno, ¿cuántas le depenas de cuántos? Esa página yo la descubrí el año pasado como a mitad de año. La primera vez que me lo hice me salió mucho más alto y era porque no había descubierto que uno le podía afinar como esas cosas por acá al lado. Entonces, por ejemplo, cuando pregunta a uno qué come, dice que uno no come carne, igual como que le subía ahí que a veces consumía mariscos, digamos, o con la ropa yo no entré como en ningún detalle, sino que dije cantidades y ponía, es que cinco pijamas de seda, pues yo no tengo nada de seda. Y cosas de, y como que contó con que yo tenía cinco pijamas de seda y una chaqueta de cuero y yo no sé qué, puras cosas pues que yo no tenía. Pero igual, pues yo como que en este momento la ropa que tengo mucha es de acá, pues algodón y cositas que uno dice como, ay, esto es tan inofensivo y mentiras. Pues al final eso inofensivo podrá ser un poquito menos ofensivo que el otro, pero eso es... Bueno, la siguiente pregunta, si fue probado en animales. Otra pregunta pues delicada, ¿cierto? Yo no quiero entrar como en la discusión de los medicamentos y eso, porque yo sé que eso sí es como para que terminemos acá en revolución absoluta, entonces me quiero enfocar como sobre todo a productos que uno ni siquiera sabe que son probados en animales y que de verdad pues como desde las bases del sentido común no tiene ningún sentido que sean probados en animales, por lo menos no de la manera en la que lo hacen. El ejemplo particular, lo de los concentrados para animales. Entonces el escándalo que hay detrás de esta marca es porque las pruebas que hacen no es como ay, tenemos a estos perritos de unos dueños que dijeron como queremos ayudar a ver si este concentrado no. son animales que tienen una deficiencia renal y no les dan ningún tratamiento veterinario y los dejan encerrados en una jaula así tal cual como cualquier otro laboratorio dándole el concentrado esperando a ver cuánto se demora en morirse para ver si el concentrado le hizo algún cambio en el problema renal que tenía o no. Pues que uno dice si le están vendiendo a uno la idea de que se preocupan por su mascota y detrás de eso están tratando horrorosamente a yo no sé cuántos perros y a cuántos gatos pues dónde está como la coherencia la preocupación de uno por lo menos por esos animales en particular. Entonces eso por ejemplo o sea como que yo cuando leí que hacían pruebas de los concentrados en animales yo era como ¿qué? pues eso ya no está inventado pues para qué están probando ¿para qué? pues para que ya el concentrado que era el normal pues si alguien de acá tuvo perros o gatos cuando estaba chiquito se acordará que uno compraba un concentrado y ese era y ahora es compre él para cuando él tiene entre dos meses y cuatro el que tiene entre cuatro y seis el que tiene entre seis y ocho y se va a comprar un otro y no, no le hace daño al gatito y no sé qué pero como así si antes no le pasaba nada y se comían el mismo y los gatitos chiquitos pues bueno los felinos chiquitos comen lo que les empieza a enseñar a comer la mamá desde que están chiquitos y comen lo mismo el resto de la vida entonces al final pues como esa cosa de estar alimentando la variedad de productos y yo necesito este concentrado en particular porque es que mi gata es yo no sé qué raza y el pelo yo no sé cómo y él bueno eso por un lado por otro lado pues porque el asunto pues como de que su pecado entre comillas es parecerse es parecerse a nosotros ¿cierto? como que se les irrita la piel se les irritan los ojos entonces vamos a ensayar en ellos a ver qué tanto se nos irritaría a nosotros y pues si no porque tampoco es igual o sea uno no puede esperar que una cosa que reacciona en un ratón reaccione igual en un humano que está en otras condiciones diferentes porque es que además lo que uno come tiene que ver con cómo le cae otra cosa que comió o sea a mí me cae mal el jugo de lulo cuando me lo como al lado de los fríjoles y no, no me cae mal ¿cierto? es que es como tan simple como eso entonces uno cómo va a saber o cómo van a controlar realmente qué le cae a uno mal de una crema humectante pues o de un champú que vuelve y juega es una cosa que ya está inventada o sea ¿por qué se tienen que seguir probando champú? si ya hay un champú que la gente se echa y se lava el pelo y con eso sirvió no porque es que ahora necesita el champú para el pelo liso semi rubio de puntas yo no sé cómo y para el liso japonés y el yo no sé qué pues de todas estas cosas que se inventan que es como que uno se va a ver los ingredientes volviendo a la primera pregunta y son la misma cosa o sea lo que le está cambiando al champú es el título básicamente y con eso pues ahí al final también tengo el enlace que yo haya encontrado fuentes pues como que uno pueda considerar confiables pues es las listas que publica PETA de las compañías que hacen pruebas y las que no hacen pruebas en animales como eso está pues como en el mercado de Estados Unidos hay muchas marcas de acá que no salen pero igual como acá hay tantas marcas que son de multinacionales pues tipo Nestlé Procter & Gamble y todas esas cosas y Johnson & Johnson y todo eso entonces sí hay muchas que salen ahí les adelanto el chisme todas esas son en pruebas en animales y uno tratar de comprar saliéndose por ejemplo de solo Nestlé es una cosa que parece imposible o sea yo dejé por ejemplo de consumir Coca-Cola hace por ahí 11 años y empecé a eliminar los productos Nestlé de mi vida pues como hacer juicios mirando las etiquetas y eso hace por ahí dos años y hace ocho días me compré una crema humectante para la cara que yo ya había buscado salía que no hacía pruebas en animales y en estos días como que no sé algo me dio y me volví a meter a mirar y la marca es de Nestlé que Nestlé sale en la lista que si hace pruebas en animales yo como madre esto no hay por dónde escapársele pues a veces parece como que fuera imposible pero bueno si hay unas marcas que están como súper comprometidas con eso no claro no digamos bueno en todo este proceso de experimentación de productos yo en estos últimos como en las últimas semanas bueno yo llevo es que yo no sé qué tan no me juzguen yo me dejé echar shampoo hace dos meses llevo dos meses lavándome el pelo con bicarbonato de sodio y con vinagre y ha sido una absoluta maravilla y digamos las últimas dos semanas en lugar de echarme crema humectante cuando no he salido a la calle pues para el bloqueador me estaba echando aceite de coco que uno dice como uy no no va a quedar como todo engrasado horrible y no eso se absorbe en dos segundos y la piel pues como los granitos así que a uno le salían cuando me estaba echando solo el aceite de coco eso desapareció pues una cosa que es sacada de una fruta o sea uno pues eso que malo va a tener para la piel que ojo ahí pues quiero anotar algo yo tampoco estoy diciendo que todo lo que sea natural es inherentemente bueno y todo lo que sea artificial es inherentemente malo pues porque eso no es así la naturaleza hace venenos cierto no significa que uno los vaya a echar en la cara ni se los vaya a comer pero pues uno se come el coco claro pues o sea extraído del coco me refiero claro pero comparado digamos entre uno echarse el aceite de coco echarse el otro laurinsulfato de sodio con yo no sé cuánto y yo no sé qué eso le suena a uno como más inofensivo uno dice bueno esto fue un proceso además que el aceite de coco pues es de una tienda en laureles pues como que lo hacen ellos y uno dice como quiero creer que acá me estoy echando menos menos cosas horribles en la piel en donde iba ah bueno entonces por ejemplo ya para cerrar todo este asunto de las de las pruebas en los animales también supongo que vieron eso rodó mucho en redes sociales que la unión europea toda llave todo pues la venta de productos cosméticos probados en animales entonces pues eso es una cosa que se está moviendo cierto y se está moviendo ¿por qué? y esto aplica para todas las otras preguntas porque la gente está mostrando preocupación con eso cierto entonces yo pienso que eso siempre es bueno o sea como uno preguntarle al que hace el producto que uno compra por ejemplo bueno la penúltima está programado para ser obsoleto eso pues también supongo que ya no he oído mucho de eso cierto las cosas las cosas básicamente en este momento están diseñadas para que dejen de funcionar en un determinado tiempo y si no para que dejen de funcionar para que uno se sienta como que tiene lo tiene hace 20 años porque ya toda la gente tiene supongamos el iPhone que es más largo y más flaquito y el que tenga un iPhone 3 en este momento ya siente que tiene un aparato como del 85 cierto entonces con respecto a eso pues hay unas cosas bueno bueno y lo que decías por ejemplo tú de la moda pues la moda particularmente o sea cuando las cosas son así como de lo último que salió de lo último de lo último eso es una cosa que uno en 6 meses ve la foto y uno dice como uy no este por qué se puso eso y al final es ropa que puede que todavía esté buena pero entonces ya no sirve porque ya es obsoleta estuvo programada para eso entonces yo creo que todos somos pues víctimas de la obsolescencia programada y difícilmente uno no lo va a hacer en muchas medidas pero si trataba de ser un poco menos inocente al respecto entonces por ejemplo haciendo qué comprando cosas que sean de la mejor calidad posible me va a salir más caro en este momento pero al largo al largo plazo va a ser mejor voy a tenerlo que comprar menos veces cierto yo me compro los supongamos unos yo no sé unos tenis de 20 mil pesos de yo no sé de dónde pero resulta que en dos meses se dañaron y ese tipo de cosas cierto los aparatos electrónicos así los como más desechables pues sí o sea buscar a comprar cosas de mejor calidad buscar comprar cosas que sean como atemporales en la medida de lo posible una cosa es bueno la camiseta gris que dentro de no sé los que tienen en la cédula alguien de acá que tenga en la cédula una foto con una camiseta o con un peinado que uno diga como uy no qué bueno que le cambiaran esa foto cierto porque es que esas cosas cambian mucho y uno a veces ve a la gente en la cédula como con unos cuellos que uno es como ay no qué es eso tan chistoso pero hay cosas que pasan años y años y siguen sirviendo igual cierto que uno vuelve y se lo pone cinco años después y no pasó no pasó de moda siguió funcionando y en fin y por último muy importante con eso también como reparar que eso es algo que se ha perdido mucho o sea algo se daña y se bota y ya también por qué porque lo han pensado para que sea más barato comprar el nuevo que arreglarlo pero entonces comprar cosas que tengan piezas que se que se reemplacen eso es difícil de conseguir ahora pero se consigue o sea el lapicero al que uno le puede cambiar la mina versus el que es completamente desechable y ese tipo de cosas y la última y la más difícil y la más importante es si uno realmente lo necesita pues diría uno que es la más fácil pero no porque es que uno dice si yo estoy comprando esto es porque lo necesito pero si uno se para como a pensarlo con juicio cuántas veces la respuesta final es que sí que efectivamente uno lo necesita pues son bien pocas muchas veces es como las ganas de comprarse eso o una necesidad de una cosa así súper inmediata que uno más bien se podría conseguir algo prestado o alquilarlo en vez de comprárselo pero como comprar es rico cierto y como que uno va y uno llega estrenando y tal uno no se pregunta esas cosas por lo general entonces ahí también el asunto pues es como como lo que decía al principio lo de la piscina del consumo cierto nosotros estamos rodeados de publicidad todo el tiempo que no está diciendo que necesitamos algo o que compremos esto o que esto es lo último esto es lo más chévere esto es lo mejor y uno se puede creer el más impermeable a eso o el más crítico más lo que sea pero uno igual cae redondo frente a algunas de esas cosas cierto y uno es como ah no mira es que esto y alrededor de eso juegan un montón de cosas es que esto tiene el papelito no sé cómo esto es como ecológico entonces no voy a comprar es este es que necesito esta cosa es que no sé qué pero entonces hacerse esa pregunta de lo que yo estoy comprando este consumo que estoy haciendo en este momento en particular realmente es necesario es una cosa aplazable reemplazable prestable alquilable ah bueno y otra cosa importante es si uno tiene ya algo que le sirva para eso mismo que yo creo que muchas veces es el caso a veces uno en la casa ya tiene algo que le resuelve el problema que uno está buscando resolver con lo que va a comprar pero uno no se acuerda porque lo tiene desorganizado o no le quiere parar bolas porque tiene ganas de estrenar o de tener algo que tiene una variacioncita pues una cosa así de chiquita que realmente no vale la pena hay una frase esta chica Ana Lape no se si la han oído nombrar ella tiene con la mamá como una organización ella es sobre todo como muy enfocada a cuestiones de alimentación saludable pues y como de como de cuestiones de producción de alimentación local y de agricultura pero a mi esa frase pues me parece que da como muy en el clavo y es que uno cada vez que gasta dinero está emitiendo un voto por el tipo de mundo en el que quiere vivir o sea yo cuando estoy comprando un producto cuando yo me voy a comprar ropa a Sara sabiendo que ellos están detrás de estas cuestiones de contratación injusta en Manglades yo le estoy diciendo a Sara a mi no me importa lo que ustedes hacen claro pero digamos que el que no lo sabe no lo sabe todavía pero uno ya sabiéndolo uno está yendo allá y uno le está diciendo vea a mi me parece bien lo que usted hace y yo le estoy dando mi plata y yo lo apoyo a usted a que siga adelante con lo que está haciendo y eso aplica para los que lo están haciendo bien y para los que lo están haciendo mal pues bien y mal entre comillas también pues porque eso es complicado cuando yo me estoy yendo a donde el personaje que está haciendo una cosa así pues como su iniciativa responsable de consumo y tal cosa que pronto es más caro pero yo voy hago el esfuerzo y le doy plata a ese esa es una persona que dice ah bueno lo que yo estoy haciendo vale la pena y estoy encontrando mi público y otras personas van a ver eso y van a ir y otras personas van a querer hacer lo mismo entonces es una cosa delicada también porque es que al final como el mundo en el que nos movemos es de consumo las decisiones realmente como que se toman es con base en eso con base en si algo es rentable o no es rentable lamentablemente cierto y yo pienso que también es importante uno saber como que como el peso que uno tiene como consumidor en ese sentido porque porque muchas veces es como ay no pues yo no estoy de acuerdo con las pruebas en animales y yo le pido al gobierno que prohíba eso pero yo compro los productos que hacen las pruebas es que el gobierno no lo va a prohibir si uno no está mostrando el interés porque eso pare cierto o sea uno tiene que estar metido realmente y comprometido con eso y estar como entendiendo y tratando de aprender a fin de cuentas pues yo creo que ese es un camino como sin fin porque uno se va encontrando cada vez con más cosas pero por algún lado se empieza y como les decía pues como no tender a esos extremos de los que les hablaba al principio sino uno empezar a coger los pasitos que sin importar tan chiquito que sea el gesto que uno está haciendo pues a fin de cuentas es importante ahí están pues como cuatro de las páginas que les hablé la primera pues que es la de la huella de la esclavitud que los invito a que se hagan la prueba la siguiente pues es la que es toda esta página que habla de esta cuestión que descubrieron de las pruebas que hacen en los animales para los que nos traen y las otras dos pues que son así larguitas de doble renglón son exactamente la página que se los lleva a uno el pdf de PETA en donde está toda la lista de las compañías que hacen pruebas y las que no hacen pruebas en animales de una vez les advierto las que no hacen pruebas en animales la mayoría no se consiguen acá pero por lo menos les sirve a uno la primera para uno saber cuáles se empieza a evitar cierto que son como les decía ahorita todas las más conocidas no se puede contradecir porque a veces puede haber uno que tenga las pruebas que juntas pero llegue a la parte del empaque pues yo no creo que pues que hacen como que se contradiga los que tengan las pruebas que lleguen y llegue al empaque y se la cague pero se va a dar también hay que entender una cosa muchas empresas que no hacen pruebas con animales se valen de los que hicieron las pruebas con animales ah eso es muy importante que lo hayas mencionado claro o sea si vamos a pensar en componentes que han sido probados en animales todos cierto pues porque es que eso en algún momento no claro claro y al final pues como todo eso ya o sea para que haya llegado a ser comercializado eso todos ya lo probaron pues ahí sí ya pero si digamos uno sabe que hay una marca en particular que las sigue haciendo pues hombre o sea me voy con la que ya las dejo de hacer yo tengo una inquietud es que yo he sido muy alérgico alrededor mío hay mucha gente alérgica tengo muchos oídos muchos de mis oídos son alérgicos en el medio yo veo mucha gente alérgica y un día leí que uno de los principales problemas de comer tragénicos es que produce muchas alérgicas o sea son tóxicos en el sentido de que se va cambiando la información a nivel muy profundo de escuela y resulta que yo viví en un país donde no dejan que los tragénicos se vendan sin más sin advertir esto es tragénico entonces ya me di cuenta que los supermercados más caros vendían menos tragénico menos productos que los tragénicos y que los supermercados muy baratos los estudiantes casi todo contenían transgénicos la comida muy barata las pastas baratas y todo lo que era dinero era transgénico y resulta que aquí no hay que atentirle a nadie si un producto tiene un transgénico y casi todos los productos tienen que son hechos con base en maíz y soya por maíz y soya transgénicos y el trigo también maíz soya trigo además que eso lo tiene todo pero aquí no hay obligación de poner en la etiqueta esto está hecho en Ecuador acaba de salir la norma para que los fabricantes digan muchas cosas dentro de esas si son cosas y ahí es una legalización que más de un empresario se enredó sin embargo y él ha hecho mucho por el tema sostenible sin embargo tiene una valoración del empresariado muy alta porque a su vez se ha encargado de hacer un país muy competitivo entonces ahí uno puede estudiar mucho en un país que se ha transformado en los últimos tres años ¿ha cerrado las cuerdas? si seguramente pero pero en algunos términos ha crecido muchísimo no obviamente pero todas las informaciones de todo que no es la prensa del debate es totalmente cerrada o sea si es una forma de un gobierno hacer lo contrario a lo neoliberal y dejar que que el mercado haga tome sus decisiones y subes unos aranceles de productos que tú puedes producir y que de cierta forma si se garantiza un acceso porque que no sean tampoco tan costosos frenan la entrada de otros y es una forma de que un gobierno intervenga hasta cierto punto una economía hasta donde sea y lo pues lo oí de primera mano por donde trabajo que fueron y si tienen interés pues de 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 Ecuador hablaron con con los empresarios y es tiene un apoyo gigantesco de los empresarios y siendo totalmente progresista pues no es no es un falso pues progresista y tiene algo lo que pasa es que hay caprichos de él también si por supuesto los medios son súper limitados pues pero ya sabemos también cómo son los medios o sea no estoy defendiendo eso sino exactamente como algunas prácticas y algunas veces que de cierta forma han sido mucho mejores que las que tiene su vecindario pero ahí pues a mí lo que me deja ya preocupado es que lo transgénico es muy barato realmente es muy poca en África que por ejemplo antes no tenían ni siquiera había maíz cuando llegaron los transgénicos pues ya había maíz ¿cierto? es que ni siquiera había alimentos en el mercado aunque tuvieran plata para comprar no sé si no había y entonces pues a uno se pregunta de él pues a uno y cuando le vendieron los transgénicos en los años 80 o sea lo que yo no veo como la ciudad de un alambre en el mundo y realmente sí son más baratos que la comida orgánica pues que yo prefiero la comida orgánica pero la mayoría de la gente no puede comprar la comida orgánica ahí entra una cosa pues que yo sé que tampoco es fácil pues como la mayoría de estas cosas sobre todo este tema en particular pues que es que le salen tantos chusos como para tantos lados ¿cierto? porque es que al final consumidores somos todos y a uno de todas las maneras le afecta el consumo y es como la relación entre crear y consumir pues porque es que también uno a veces está muy bien en la posición en la que uno solamente tiene la opción de consumir yo sé que no todo el mundo tiene la opción de sembrar lo que se va a comer o de crear las cosas o de hacerse la ropa que se va a poner ¿cierto? pero en el momento en el que uno tenga esa opción es una opción que a uno le deberían educar para aprovechar y no desperdiciarla y no centrarlo en ser consumidor sino también uno en qué cosas puede ser creador pues también como para comer de uno mismo no necesariamente para volverlo a otra cadena de consumidores en la medida que sí realmente sea más sostenible que la misma industria porque la industria ha tenido logros en términos de ahorros energéticos muy altos así sea masivamente ellos tienen los ahorros que si cada uno se pone a hacer lo que ellos hacen sumas y es mucho menos sostenible en consumo de agua en muchas otras cosas pues que entonces la industria no se puede tampoco estigmatizar de una forma pero por supuesto que hay de todos los ejemplos ahorita hablabas de que hay algunos países que definitivamente tienen unas características que ya sabemos y investigo un poquito el tema y no por ejemplo el tema de China no es un tema solo de salarios de salarios muy bajos porque de aquí tampoco es que sea una belleza sino que hay subsidios energéticos del propio gobierno para que esas empresas lleguen a unos costos que al transmitirlos sean mucho más competitivos si se permite el término que los de acá entonces eso no solo es una cosa y también he visto que por ejemplo en China la parte que está céntrica es una parte donde no ven muchos ejemplos como los que aquí hablamos pero las partes que son rurales y ellos están motivando como gobierno a que la gente se salga y vuelva a la ruralidad trabajan muy contentos trabajan bien son empresas que tienen esos niveles de salarios pero no tienen unos niveles de gastos porque son zonas costeras son personas que pues está bien digamos en eso entonces a veces también se estigmatiza porque allá hay unas cosas pero pasa lo que tú dices lo que digo es que la información es demasiado compleja pues como para no claro que digamos lo de China lo puse el ejemplo porque yo creo que es la marquilla más común en la ropa porque uno de los y pasa mucho de lo que dices normalmente es de Bangladesh pues cierto de ahí es como donde hay ese montón de noticias que no significa que no pasen otras partes pero eso no es que y hoy el que determina eso a la larga es el mercado China hoy se está subiendo y los países asiáticos del alrededor están haciendo las prácticas que ellos tuvieron al inicio entonces Sara ya no lo hace allá sino que lo hace en Bangladesh tienen unos departamentos donde están escogiendo el mejor proveedor en todo lado y ellos lo que quieren es costo nada más y si el mercado en ningún momento valora o le critica eso ellos lo seguirán haciendo porque es un negocio y al ser negocio no hay nada que hacer allá ese gerente no es una persona que odie los animales no es una persona que odie las personas no lo estoy defendiendo pero hace parte de un sistema y tiene que hacer rentable ese negocio mientras ese mercado le siga demandando entonces lo que hay que hacer pienso yo es es concientizar y educar y lo que más se pueda a un mercado para que decidas consumo ahorita lo decías con respecto a las cadenas de acá las cadenas de acá es verdad las bolsas si cambiaron y ahorita se vio de gran o se de gran en dos años y antes lo hacían en cien pero realmente ellos compraron una bolsa diferente no es lo óptimo pero también venden las otras y nadie las compra y se las ponen encima y nadie las compra y les echan el plástico a ver las compras y les echan el plástico por eso es que yo sé por eso digo pero ellos van a reaccionar solamente cuando ellos miran unos números y si les está creciendo el taeg lo orgánico ellos sacan más productos de taeg le quitan espacio a los otros son una reacción al mercado pueden promover cosas estoy de acuerdo pero al no dejar de ser negocio eso será muy difícil que pase pues claro no por eso presidente me preocupa pero no tengo una duda con las bolsas del éxito porque cuando he dejado bolsas del éxito que se me quedó olvidado la bolsa sola me quedé dentro de un cajón después encontré un polvil al año pero las bolsas que encontré ahora este año este diciembre ya no son de esas yo creo que ya no son de esas ya son bolsas con unicoliente de plástico derivado de petróleo pero la de maíz si usted la dejaba más de ocho meses en un cajón entonces es un polvillo o sea eso sí es efectivamente biodegradable las bolsas no son biodegradables lo que hacen es que desconfiguran como la estructura química de la bolsa y las diseñan para que se descompongan y se conviertan en polvo pero ahí en ese polvo es donde están todos los químicos eso sí demoraban al mismo desde los dos meses entonces no es que sea biodegradable no es que se convierte el traseado en el traseado las diseñan para que se destruyan se convierta en polvo y ustedes no creen eso como biodegradable voy cerrando ahí por el tiempo pero pueden seguir conversando en el traseado lo que hacen es que los diseñadores de confecciones yo me he enterado y muy de cerca de casos de diseñadores que traen la ropa o la compra o la compra de la esquina y la compra de la esquina que es madre y la esquina y la esquina es que se convierte para el suelo y eso me parece el traseado como reloj no, pero eso no lo puedes exigir a cualquiera pero cualquiera no se da cuenta pero ustedes conocen algún conversiante de nuevo yo quiero decir una cosa que me distrae a ustedes como alfabeto es un principio muy difícil porque no se es divina aparte de que se debe como a que quieras otra transformación de esa cual es lo que no, claro yo no lo he yo pienso que hay más que verlo como todos como niños las son irresponsables y tenemos irresponsables las realidades de los momentos hay una llamada y el fin y le responde ay no es el cambio que me dice no es unidad igual y así es la responsabilidad de todos el cambio que ahora no es así no siempre es más en su padre pero no es otra porque los interrecados se sienten en los otros también y lo que se sienten en el antiguo 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 escuché de maíz de frijos y de tibes que da igual todos los otros procesados y estas cosas y las cosas se han quedado en el antiguo hay las informaciones que no están marcadas pero si hay cuando están marcadas yo por ejemplo si si he hablado un poco más a mí yo voy un poco más allá y yo solamente puedo ir incluso No, yo… No, yo… Yo cuando… o sea, a lo que me refiero cuando digo lo que es difícil es que yo sé que el tema es como puntiagudo, ¿cierto? Porque uno empieza a hablar de una cosa, entonces alguien dice, pero es que esto, pero es que mirado es de otra perspectiva, ¿cierto? Porque, digamos, como les… Claro, como les decía, digamos, al principio, para mí ha sido un proceso, pues yo realmente, todas estas preguntas mías con respecto al consumo, yo siento que lo que las desencadenó, pues mi mamá, digamos, le dejó como con el tema de las bolsas de plástico, el exceso de empaques y todo eso, pero como que se halla desencadenado muy bien, es el momento en el que yo decidí dejar de comer carne, para mí ese fue pues como un punto y en donde empecé, listo, yo tengo que mirar que esto no tenga gelatina, porque es que si no estoy comiendo carne, ¿por qué voy a comer gelatina? Y entonces ahí empecé a ver los ingredientes, entonces no sé qué, entonces eso me ha llevado… Y para mí pues realmente no ha sido difícil, o sea, es una cosa que yo disfruto y que además como para mí es importante, es bien, o sea, no es una cosa que yo sufra en ningún momento. Y… Quiero cerrar, que… pero, espérate, ¿eso qué es? Ah, bueno, ya, ya, lo de arriba es la dirección de un blog que yo tengo hace algún tiempo, porque este año estoy en el proyecto de Renovarlo, ya empecé, en donde voy como publicando, pues el blog es como de ideas para cuidar el planeta y de paso cuidarse a uno mismo, entonces hay como recetas pues para hacer cosas, como ideas de consígase esto en vez de esto, de reutilice esto de esta manera, entonces pues porque me gustaría que lo visitaran y que me sugirieran cosas, pues porque además veo que acá se movieron como muchas ideas también y como que me las pasaran por ahí, también está en correo, pues sí, sí hay como sugerencias y comentarios con respecto a eso, que es algo de lo que yo obviamente quiero seguir aprendiendo y oyendo más y más y más, entonces ahí les quiero. Bueno, como siempre para despedir, invitarles a la semana entrante que seguimos con Iván Marulanda, se llama Preparémonos para la Paz y el jueves viene José Gallardo con Cérez Sinfona. Muchas gracias a todos, pueden seguir discutiendo, que disfruten el bar. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!